Bueno, en este consejo te voy a enseñar cómo se hace para unir multifilamento con fluorocarbon. ¿Para qué utilizamos esto? Ponemos 2 metros de fluorocarbon en los siguientes casos. Particularmente, yo pesco arriba de piedras. Entonces, el multifilamento derecho tiene mucha fuerza, pero cuando toca una piedra se puede cortar. Entonces, la primera parte utilizamos fluorocarbon. Para hacer este nudo, tenemos uno en particular. Primero que nada, si hacemos un nudo muy gordo, muy abultado, el primer problema que va a tener es que vamos a empezar a sacar los pasahilos. La porcelana o el material que tenga el pasahilo se va a romper. Así que vamos a enseñar, te voy a enseñar el paso a paso de este nudo. Bueno, empezamos de la siguiente manera. Sacamos del rollo de fluorocarbon, aproximado a un metro, de manera que quede tenso. Yo en este caso lo pongo en la boca, pero simplemente de que quede tenso, no importa de la manera que sea. ¿Está? Empezamos así. Poniendo lo tenso. Dejo este paso de lado, muestro el otro. Esta es la parte de multifilamento que le vamos a tener que dar un par de vueltas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo una herramienta. En este caso es simplemente para peso un esmerillón. No es importante lo que sea porque es solamente para peso. Lo que yo voy a hacer siguiente, en el siguiente paso, es esto. Voy a dar 20 vueltas aproximadamente alrededor del fluorocarbon. Ahí empezamos. Ya tengo las 20 vueltas. Ahora lo que voy a hacer, paro y no sigo hablando porque de hecho tengo el fluorocarbon en la boca. Vamos a tensar de los dos lados. Ahora muestro. Y después paro y explico de nuevo el siguiente paso. El siguiente paso es este. En mi mano izquierda tengo la parte de abajo del multifilamento. En la derecha, la parte de arriba. Tirando, voy a tratar de hacer de que la parte de abajo se monte sobre las hebras que vienen bajando. Bueno, quedaría así que sería una suerte de trenzado. Ahora, para ir cerrando este nudo, les muestro como se hace lo siguiente, que serían unos nudos ciegos sobre el monofilamento. Sería el primero simple, el segundo doble. Lo repito dos veces y ahora al sobrante de línea lo corto al ras del nudo. ¿Qué es lo que hago ahora? Para que esto tampoco cuando recojamos no pegue a los pasahilos, lo cierro con nudos. Un nudo ciego para un lado. Hago por atrás, hago otro nudo ciego. Hago cuatro o cinco nudos, simplemente para ir achicando el diámetro de entrada. Otro nudo más, por un lado o por el otro, pero eso es indistinto. Y para finalizar hago lo siguiente. Hago un nudo ciego, solo que en vez de pasarlo una vez, lo paso cuatro. De esta manera finalizo el nudo. Corto el sobrante. y ya tenemos el nudo armado nos queda de esta manera bastante fino y super fuerte este nudo se está utilizando en todos los lugares de piedra pero empezó usándose en Brasil en lugares donde necesitan pescar entre árboles bueno, en otra ocasión te vamos a dar más consejos útiles para seguir pescando mejor